Un cordial saludo a todas las personas de la comunidad universitaria. Como sabrán, el pasado 4 de enero iniciamos funciones en la Administración de la Universidad de Costa Rica. Lideramos este nuevo reto a partir de un fuerte compromiso con el diálogo, la transparencia y el servicio que deben caracterizarnos como institución. Como muestra esta apertura, este mes hemos estado construyendo puentes con diversos integrantes de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad costarricense en general. Les contamos en un minuto algunos de los temas principales de este mes. A finales del año pasado, se comunicó a las universidades públicas que el Fondo Especial para la Educación Superior se giraría a través del mecanismo de caja única del Estado. Gracias a una serie de gestiones que realizamos desde el Consejo Nacional de Rectores, se logró revertir esta decisión que ponía en riesgo la independencia financiera a las universidades públicas, protegida en el artículo 85 de la Constitución Política. A partir de la compleja situación que viven estudiantes del área de salud, llegamos a un acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social para dar continuidad a las residencias que se mantienen activas. Con las que no están activas, se va a realizar una revisión periódica para retomarlas gradualmente. Y en cuanto a las rotaciones de estudiantes de grado, se conformó una comisión, la cual ha realizado un diagnóstico de las unidades y poblaciones afectadas para construir soluciones a esta problemática. Por último, les contamos que a partir de la aprobación de la segunda versión del Protocolo para el Desarrollo de Actividades Institucionales en la Universidad, se han trabajado nuevos lineamientos que han permitido retomar de manera controlada la presencialidad de algunas funciones administrativas y comenzar las gestiones para la eventual apertura de cursos que requieren un componente presencial este primer semestre, como laboratorios y talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!